En Cadena Vial, ACVT Con Javier Cárdenas Hola Buenos días Buenos días Rosa María Sí Hola a mí, buenos días Mire, soy el párroco que en la iglesia de la barriada de Ví Ajá Entonces, bueno, yo la llamaba a usted para ver cómo andan ustedes de tiempo En este caso para... Hay otros grupos de cursos prematrimoniales que voy a realizar Y a ver si es posible que usted me diga cómo andan de tiempo Con los horarios de trabajo siempre estamos... Cogido, cuando no fue mañana es por la tarde Bueno, pues podíamos hablar un poquito ahora, muy poquito Tampoco tengo mucho tiempo para hablar Pero más o menos hacerme un poco la idea Porque me gusta conocer un poco las parejas ¿Qué tiempo lleváis vosotros, Rosa? Pues nosotros llevamos dos años Ay, perfecto Y entonces, pues nada, yo estoy muy contenta Porque la verdad que Javier es una gran persona Y yo lo quiero mucho y... Qué bonito Y fue pedírmelo romántico, una cena y todo y... Qué bonito poder encontrar ese amor que vais a hacer también, ¿no? Hacia la planificación familiar ¿Pensáis tener hijos? Sí, sí Bueno, es una edad también muy buena la que tenéis para ya empezar a ejercer... Sí, para crear una familia Y gracias a Dios estamos luego trabajando Y luego te veo también muy sincera Y te veo muy preparada para ese paso que vas a dar al matrimonio Yo sé que no vienes virgen o al matrimonio, porque lo sé Pero no porque lo sepa yo, sino porque me lo cuenta Dios Entonces yo hablo con Dios y me lo cuenta Me dice, bueno, pues Rosa, pues es normal Son jóvenes, tienen que disfrutar Los sacerdotes estamos cambiando también, ¿eh? Sí Entonces, en ese campo, por ejemplo, vosotros dos, ¿cómo estáis? Pues la verdad es que muy bien ¿Utilizáis preservativo o no? Sí, yo utilizo método antiposestivo, sí Ah, perfecto, que entonces es escape libre Lo que es gote ledirecto Porque, ¿cómo es Francisco en el sexo? ¿Es atrevido? ¿Es simpático? ¿Es gracioso? ¿Cómo es? Es muy comprensivo Muy comprensivo Hace todo lo posible para que yo me sienta bien Es importante, es comprensivo en una pareja Pero es importante también no llegar al atasco Más o menos, ¿qué relaciones tenéis a la semana? Si se puede saber, más o menos, ¿eh? Eh, una o dos Bueno, está bien, ¿verdad? Pero intensa, ¿verdad? Esa una o dos, ¿qué tal anda él? ¿Va bien calzado él o no? Sí, sí Sí, perfecto Bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro Y ya terminamos un poquito de hacer el estudio Padre Nuestro, ¿estás en los cielos? Santificado sea tu nombre Venga, nos haces tu reino Hágase la voluntad Hacia en la tierra como en el cielo Está nuestro de cada día Está nuestro de cada día Sí Eh... No te le sabes, el Padre Nuestro Sí, es que tengo que... Estoy aquí en el trabajo y tengo que darle un cliente Un... Pues dáselo mientras tú sigues rezando en tu interior Yo sigo aquí Espera un momentito, ¿vale? Sí, no se preocupe Adiós El porrascazo Baila que te va a caer el día de la boda Ya Bien, perfecto Espera un momentito Nicasio, para ya de tocar el órgano, cariño Que es que no, es que no has parado todo el día Haz el favor No toques No, no, es que estoy hablando por teléfono, hombre Tócame, por favor El himno anunció, por favor Esto es para ti Te voy a pasar de todas maneras un momentito con la secretaría Por si acaso quedara alguna documentación, ¿de acuerdo? Vale, gracias Rosa Sí Que te la ha colado Cadena Díaz Isidro Montalvo Javi Qué buena eres, tía Qué malo eres Rosa Sí Cariño Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz Soy el padre Montalvo Que eres un encanto ¿Qué quieres que te diga? La madre que te parió Rosa, cariño Un abrazo y un beso muy grande a los dos Y felicidades por ese casamiento Gracias Gracias, un abrazo Chao, Francisco Chao, chao, chao Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días La señorita, doña María Nuria Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamamos de aquí de lo Dispado de Madrid Vamos a ver Falta algo de documentación referente a la boda que van a realizar ustedes el día 11 de abril a las 6 de la tarde Sí Vale, correcto Pues nada, entonces yo estaba hablando allí con la administración de la iglesia Y ustedes han tenido problemas para asistir a los cursos prematrimoniales, ¿verdad? No, si ya tenemos el certificado Pero vamos Bueno, vale ¿Qué tiempo llevan ustedes de pareja? Cuatro años Ah, cuatro años, ¿no? Sí, sí Y ustedes son conocidos en el pueblo Me refiero, ¿van ustedes bastante a misa o no van a misa? No, a misa no, la verdad No van ustedes, no van Para nosotros esto es muy delicado Por eso, doña María No sé si usted está completamente entregada hacia el camino de Dios ¿Cómo ves a Dios, aunque no sois muy cristianos? ¿Cómo te lo imaginas a Dios? Pues como nos lo han representado siempre Es tan bueno, ¿verdad? Ajá, claro Me refiero, porque la Virgen también, ¿no? Pero la Virgen como que hace otras funciones, ¿no? Y una cosa que te quiero comentar también, María Vosotros estáis haciendo contactos, digamos, de pareja ¿Estáis utilizando preservativo o no? No sé, no sé si lo tengo que responder ¿Por qué se siente usted afectada cuando le hablo? No, porque, bueno, no es, no sé Es que yo me fío de que usted, vamos Confío en que usted sí que es un sacerdote y demás Pero yo no tengo por qué, vamos, no sé No creo que tenga que comentarle ese tipo de cosas, vamos Me va a disculpar, doña María Pero sí es cierto de que usted tiene todo el derecho A no contestarme a las preguntas que le estoy haciendo, por supuesto Desde aquí del Obispado Pero sí también tengo un derecho a decirle De que usted no ha asistido al curso completo Para lo que es la confirmación De lo cual esto también podría ser anular una boda Pero es que me resulta un poco violento No, 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 pero le pido, por favor, que no exagere tampoco Digamos, este tipo de preguntas que le estoy haciendo Porque al mismo tiempo que usted habla conmigo ahora Dios está escuchando también todo esto Yo sé perfectamente que usted, con 30 años, no es virgen, ¿verdad? Pues no Manchada, pero manchada fiente Y eso es lo que en la Iglesia no estamos consintiendo Eso es lo que no queremos Porque usted también tiene que comprender una cosa, doña María Usted por las noches piensa en Dios Yo rezo todas las noches desde que tengo uso de razón Dios sabe que usted viene manchada con 30 años Y cuando digo manchada es porque usted no viene virgen Cuando a nosotros nos encantaría que ustedes vinieran puras y limpias Como vino la Virgen María De todas las maneras Yo salgo de trabajar a las 3 de la tarde Yo no me importa seguir manteniendo esta conversación Pero es que estoy trabajando ahora mismo Simplemente cierro con una última pregunta Usted tiene buenas relaciones sexuales con su pareja, ¿verdad? Más o menos Es que, discúlpeme, pero eso yo creo que es muy íntimo Yo no sé si eso... Correcto, simplemente para... Quiero que me entienda Sí, sí, perfectamente, perfectamente Lo que pasa es que creo que eso es algo muy íntimo mío De mío y de mi persona Correcto, correcto Vale, vamos a rezar a un Padre Nuestro y terminamos esta llamada Padre Nuestro que estás en los cielos Identificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino, hazte tu voluntad Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Venga al Padre Nuestro cada día Muy bien, muy bien Continúo esto, por favor Perdón, es que me tengo que ir a trabajar Terminamos, terminamos porque estoy echándote agua bendita Te estoy echando agua bendita Le paso un momentito con el monaguillo, le paso Mariola, que te lo han metido pero doblada Esa es la mierda Mariola Cariño, escucha un momentito Que te estamos gastando una broma desde Atrévete de Cadena Dial Que nos ha mandado tu amiguete un detallito para ti Bueno, no me lo puedo ni creer Mariola, no te preocupes Que el día que vayamos por allí Nos tendremos que presentar y tomarnos algo Venga Un abrazo muy grande Venga a nosotros Adiós, hasta luego Adiós, adiós a los dos Chao, chao, chao Adiós La señora Mirella, por favor Sí, soy yo Hola a mí, buenos días Vamos a ver Soy uno de los responsables de la constructora Sí Vamos a ver Tenemos un par de incidencias referente a un cambio de parquet Que ha habido un problema Sí ¿Qué ha pasado exactamente? A ver, mira Lo que pasó es que cuando se instaló la caldera Sí Y se puso en marcha todo el funcionamiento de los radiadores Se agujereó la tubería por donde pasaba el circuito del agua para los radiadores De los conductos al radiador Exacto Y entonces, pues esa zona del parquet está como bufado Sí, como arrugado porque ha chupado Exacto, como arrugado Ahí, sobre todo si se mira así a trasluz, pues se ven como pequeñas arrugas Sí Es decir, en este caso ustedes se están reclamando que se les haga algún tipo de reparación O qué es lo que piden ustedes Que se cambie el parquet de esa habitación o la zona que está afectada Bueno, en primer lugar no se puede cambiar el parquet Se lo digo por qué Porque es un sistema de grapas lo que lleva Y entonces habría que cambiar todo lo que es el paño entero Lo que es la habitación Correcto Claro, es que estamos hablando de que ustedes protestan Pero tampoco protestan ustedes con una base firme Ustedes protestan para que se les cambie Pero qué hacemos ¿Me explico? Así no podemos... No, pero señora Es que por eso le digo que es que ustedes como clientes Cuando se compran un piso Y más un piso caro como lo han comprado de usted Que usted se piensa que han comprado a todos los obreros Y ustedes no han comprado a los obreros No, evidentemente A ver, tengo que poner acciones judiciales Porque precisamente yo soy abogada Y ya sé contra quién tengo que ir Bueno O sea, a mí no me hace falta que me explique usted nada en este sentido ¿Qué se piensa usted? Que porque me diga usted que es abogada... No No, pero es que no Pero perdóneme, déjeme contestarla ¿Pero usted se piensa que yo como empresario Usted a mí me va a acojonar, señora? No, ni es... ¿Entonces? Perdóneme, pero es que ni es mi intención, ¿eh? No, es que me ha amenazado, perdóneme, ¿eh? Me está usted amenazando ahora No Sí, sí, sí No, no, se confunde conmigo Porque de verdad que esa no era mi intención Sí, pero usted me la ha tirado No Sí, porque usted de los abogados Son los primeros que dificultan los problemas Pero es que usted encima Viene con esa vocecita de Nancy De toda simpática Pero me la está usted metiendo por otro lado No, se equivoca Sí, me va A ver, si me va usted a descalificar Con tipos de Nancy o Barbie Ni tan siquiera me conoce A ver, discúlpeme No, no, perdone Es que es usted una chula Que se lo digo porque ya Ya que me está usted calentando Se lo digo Los constructores me han dicho Que la llame usted Nancy Porque es usted como una Barbie Está usted, pues Como que vamos Hasta el último detalle Porque está usted buena Según me han comentado Bueno, eso no me lo diga, por favor Pero viendo cómo es usted de borde Oiga, se lo voy a repetir No he dicho que le vaya a denunciar Me ha dicho usted que es abogada Bueno Y que usted no tiene miedo a nada Y el que no tiene miedo a nada soy yo Yo ahora le pregunto Para el tema del presupuesto de la reparación Vale Mire, esto vale Ponerlo colocado, sellado Y con lo que es las grapas En total saldría por unos 5.300 euros Pero, si quiere usted Esto lo podemos discutir usted y yo En una intimidad Con una botella de champán Mientras que usted me ve con el mono todo ajustado Poniéndole usted en el parque No, no Y su marido de vez en cuando Por ahí que barra un poquito Pues no, le aseguro que no Pues entonces le va a costar la broma Lo que le estoy contando 5.400 euros Muy bien Le voy a pasar de todas maneras un momentito Señorita Barbie Con el departamento de incidencias Por si tiene usted que hacerme esa denuncia Que quiere usted hacerme Pero que voy a repetirle que sigue en pie Lo de tomarme el champán con usted De acuerdo Le paso un momento Mireia ¿Qué es de no? Mireia Soy Isidro Montalvo Del programa Atreveté de Cadena Vial Que te estamos gastando una broma telefónica Que flipado porque no me lo podía creer Todo lo que me está pasando Oye Mireia Eres un encanto bonita Bueno Si una Barbie o una Nancy Pero con mala leche Bueno escucha Que me han dicho tus compañeras Que estás como un queso Seguro Seguro Mireia Un besote muy grande a las dos Y a ti también Carmen Venga Hasta luego Un besito a las dos Chao 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 En Cadena Vial Atreveté Con Javier Cárdenas